Hoy celebramos la decimotercera ocasión de reconocimiento a través de estos premios del esfuerzo y el talento de nuestros alumnos. Unos premios que nacieron precisamente con esa vocación, con reconocer la excelencia, el esfuerzo, la dedicación y el mérito de los mejores alumnos de nuestra comunidad. Aquí estáis 77 de los mejores alumnos de este año de Madrid. Sois 25 en la categoría de secundaria, 25 en bachillerato, 20 en formación profesional, 5 en música y 2 en danza. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. En el mes de junio se presentaron a estos premios 3.627 alumnos de distintos centros de la Comunidad de Madrid. Todos teníais notas superiores al 8 y todos queríais demostrar que erais alumnos excelentes. Sin embargo, como pasa siempre en estas competiciones, vosotros habéis sido los mejores. Vosotros sois un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer en la educación y lo que queremos hacer en la educación se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la igualdad de oportunidades, la libertad de elección y, en tercer lugar, la calidad de la enseñanza. Hoy, el 85% de los alumnos de Madrid estudian en colegios sostenidos con fondos públicos. Hemos creado una gran infraestructura, hemos puesto muchísimas dotaciones, pero siendo importantes los medios, lo que nos importa a nosotros son los resultados. No hay mejor riqueza para un país que un capital humano como el vuestro, bien formado, comprometido, responsable y con ganas de obtener lo mejor en todos los ámbitos de la vida.